Yo justo me iba a Vallecas y nada, estuve aquí 45 minutos esperando a coger un tren. Hubo otro que iba también a Vallecas vía 12 y estuve también esperando media hora y justo por mi anfonía llamaron y dijeron que había otro sitio, no sé qué, de locos. Y estuve casi una hora esperando y llegué a Vallecas casi a las 10. Pues estábamos como las tardinas, ahí pegadito, sí, y hasta hace falta aire y todo, que es una barbaridad. ¿De dónde, cómo es tu recorrido, de dónde sales y a dónde vas? Yo salgo de Villa Verde Alto y voy a Pajo de Lucía a trabajar. Pues mi recorrido, bueno, vivo en Segovia y vengo hasta Madrid de nave, que ese sí que es verdad, que por ejemplo el de las 9 o el de las 8 y 10 estaban anulados, que venían de Salamanca y de Zamora, que yo creo que tienen peor comunicación con Segovia. Y luego aquí pues llevo por lo menos como 10 minutos esperando y no, vamos, el tren está parado, pero no sabemos nada. Y la cosa es que tampoco informan, porque es verdad que ponen salida inmediata, pero el tren está parado, claro. Mira, ponen un horario establecido y resulta que estamos esperando una hora, ayer fue un caos total y ahora es más de lo mismo. Estamos más de 30, 40 minutos, tanto la gente que va a la universidad y nosotros que vamos a nuestros trabajos. Entonces yo creo que las autoridades tienen que tomar muy en serio estas cosas, vuelvo a repetirlos. Si tenemos derecho también tenemos obligaciones. Eso es todo, amigo. La hora de salida de su tren. El número máximo de 90 minutos de la hora de salida de su tren. El número máximo de 90 minutos de la hora de salida de su tren. El número máximo de 10 minutos de la hora de salida de su tren.